Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día jueves 10 de junio del 2021, programa número 16 de Sin Límites, en este caso con ediciones especiales de cara a las elecciones legislativas del día 27 de junio. Un pequeño comentario nada más, después vamos a hacer la pausa y cuando volvamos vamos a estar con Patricia Armella para hablar de política de cara a lo que se viene. Un pequeño comentario, quería hablar algo que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la cantidad de dosis que está aplicando Jujuy, la campaña de vacunación, qué es lo que está pasando, porque ayer tuvimos 323 casos positivos, el pico más alto de los últimos días, esto encendió fuertemente las luces de alarma y el gobernador anunció que el día domingo, en la sesión del COE que se va a hacer el domingo a la noche, va a haber medidas, va a haber algunas disposiciones restrictivas con toda seguridad. También tuvimos ayer 5 muertes, un número elevado, si bien es cierto en el número que estamos viviendo en el orden nacional que está entre las 600 y 700, estamos hablando de una cifra menor, cada muerte es una verdadera tragedia y lo venimos viviendo los argentinos con más de 83.000 muertes. Algunos sectores de la provincia de Jujuy que quedaron en el marco del riesgo epidemiológico, la capital, Palpalala, Quiaca, bueno, esto evidentemente va a llevar a tomar algún tipo de medida. La pregunta que se hacía en todo es qué medida. Ayer, de alguna manera, el gobernador de la provincia en un programa que inauguró Canal 7 en el día de ayer, puso un poco blanco sobre negro de esto y anticipó qué es lo que se puede esperar de estas medidas restrictivas, donde ni la parte escolar ni el trabajo va a estar restringido, esto se va a mantener. El gobernador ratificó que no es el ámbito escolar el lugar donde se dan la mayor cantidad de contagios. Sí, esto lo ratificó en el día de ayer donde dijo la decisión va a ser no tocar esto por ahora, digamos, y tampoco en la parte comercial no va a parar, no es el trabajo, ¿no es cierto?, el lugar donde se contagia. La gente se contagia en la actividad social, que evidentemente lo que anticipó es que acá va a estar el punto más fuerte, digamos, ¿no es cierto?, de las medidas restrictivas que se van a tocar. No va a haber cierre generalizado. ¿Qué pasa con las elecciones? Va a seguir la misma suerte de lo que pasa con el resto de las actividades. Si en algún momento la pandemia obliga a tomar medidas que se restrinjan, ¿no es cierto?, la circulación, la ira a clase y el comercio, evidentemente también va a venir de la mano con una suspensión o no sé qué medidas se tomará respecto a las elecciones. Si se mantiene la continuidad en estas actividades, también de la misma manera se va a mantener la continuidad en las elecciones. El tema vacunas también hay que verlo y se mira con preocupación porque es la única solución, ¿no es cierto?, al tema. Evidentemente lo estamos viendo en todos los lugares. Hoy Estados Unidos tiene un gran dejo de normalidad, muchos lugares de Europa lo están teniendo. Mañana está comenzando la Copa de Europa, ¿no es cierto?, la Eurocopa y va con público ya. Están manteniendo un ritmo casi casi, diríamos, de normalidad. Pero para llegar a esto, evidentemente han tenido procesos de vacunación que han superado, ¿no es cierto?, holgadamente el 50% de la población. En este marco recién han empezado a tener un nivel, ¿no es cierto?, de inmunización que le permite llegar a este tipo de situaciones. Nosotros acá estamos muy lejos de esto. Hoy la realidad es que en la Argentina no hay vacunas, ¿sí? A Jujuy van a llegar 15.600 vacunas en el día de hoy o a primera hora de mañana, en dos lotes distintos de la vacuna Sputnik, donde una es para la primera dosis y la otra para la segunda dosis, y totalizan 15.600. Jujuy, que venía, ¿no es cierto?, con una campaña muy lenta de vacunación, la aceleró en los últimos tiempos, ha tenido más de seis días de vacunación a más de 15.000 vacunas, entre 15 y 17.000 vacunas por día. O sea, ha logrado esto, pero los dos últimos días ha vacunado 10.400 y 10.500 personas, digamos. Y hoy el stock de vacunas que queda de acuerdo al Monitor Nacional de Vacunación apenas supera las 10.000. O sea, habría como para un día más. No se puede decir un día más por la sencilla razón de que esas vacunas están distribuidas entre 47 CAPs y distintos centros de vacunación. O sea que ya más de la mitad de los CAPs no tienen vacunas y la gente ha ido, bueno, no ha encontrado. Decir, pero ¿cómo no va a haber si todavía quedaban 10.000? Claro, pero están distribuidas de una manera que en algunos lugares ya no quedan ninguna. En este marco, digamos, no se avizora una realidad de llegada de vacunas para los próximos días. Porque no hay, o sea, siempre se sabe cuando el avión va a salir. Bueno, no hay ningún avión programado para ir ni a China ni a Rusia, a ningún lado a buscar vacunas. Evidentemente, tenemos que pensar que tampoco van a entrar vacunas en las próximas 72 horas. O sea que la campaña de vacunación se va a volver a parar. Se van a aplicar las 15.000 que llegaron y se va a volver a parar sin lugar a ninguna duda. O sea, está muy complicado ese aspecto, digamos. Ayer, por ejemplo, ha sido criticado fuertemente. Antes de ayer el gobernador Morales por haber empezado a comprar un millón de vacunas cuando tenía en stock, digamos. Pero también se conoció en el día de ayer de que estas vacunas, si Jujuy logra comprarla, van a tener que ir, ¿no es cierto?, al sistema nacional y ser distribuidas en el sistema nacional. Ninguna provincia va a seguir dándole continuidad a esta acción. ¿Por qué? Porque, a ver, Jujuy va a comprar un millón de vacunas. ¿Cuánto va a gastar? 18, 20, 16 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene si después la tiene que entregar al vacunatorio nacional para que vuelvan 16.000 vacunas acá? O sea, evidentemente no tiene ningún sentido. Lo que pensaban en su momento cuando dijeron que se autorizaba a la provincia a avanzar era que las vacunas que las provincias compren podían llegar a ser aplicadas en la jurisdicción que las compren. Si no, ¿qué se hace la gestión y la nación devuelve la plata? Yo creo que ahora ninguna provincia va a seguir avanzando con ninguna de estas gestiones porque no tiene ningún sentido. O sea, hoy es como que seguimos paralizados. Para colmo de males, ayer fue un día donde el presidente español habló de que va a obsequiar 22 millones de vacunas a sus países amigos, digamos. De alguna manera, digamos, nos afectó porque, claro, ¿qué vacunas van a regalar? Las que tienen. Y en Europa, en Estados Unidos y en los países más desarrollados, las vacunas que se han aplicado no es la Sputnik ni ninguna vacuna china la que se han aplicado. Es Pfizer, es Moderna, es Johnson. Y nosotros acá no tenemos autorizadas esas vacunas. O sea, no pueden entrar. Aunque nos quieran regalar, no las podemos tomar. AdMath todavía no tiene las autorizaciones de estas vacunas. O hay con otros problemas legales, como puede pasar con Pfizer. Pfizer y Estados Unidos declaró ayer que va a comprar 500 millones de vacunas para regalar, ¿no es cierto?, al resto de los países. Pero la realidad es que va a comprar de estas vacunas también. O sea, me da la sensación, no lo escuché por ningún lado, de que Argentina rápidamente, por más que no esté en su proceso de compra este tipo de vacuna, tiene que avanzar rápidamente en las autorizaciones para que esas vacunas se puedan inocular en la Argentina. Porque los países más desarrollados van a entrar ya en etapas donde han inmunizado a la mayor cantidad de gente. Y ahí se van a encontrar que hay países como Canadá que han comprado la proporción de tres vacunas por cada habitante que tienen. Van a entrar a sobrar porque se van a empezar a vencer. Esto está empezando a pasar. Y van a empezar, ¿no es cierto?, a girar a determinados países. Nosotros en la legislación como está hoy no podemos recibir ni regalado vacunas de Johnson, ni de Pfizer, ni de Moderna, que son las que más se aplican en el mundo. O sea, creo que Argentina tiene que avanzar en la autorización de esto. Después veremos el contrato, si se compra. Yo no quiero entrar en ese tipo de análisis. Pero tenemos que tener por lo menos la vía abierta para que si sucede algo de esto, como son los anuncios que ha hecho tanto España como en Estados Unidos, podamos estar en la cola para recibir, ¿no es cierto?, lo que sobra en otros lugares. Va a empezar a sobrar. Esto evidentemente que ahora se va a empezar a solucionar el tema de vacunas en todo el mundo. Pero bueno, hoy como está planteado, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Vamos a la pausa. Cuando volvamos en minutos nada más, vamos a estar con Patricia Armella. Ahora podés gestionar tu servicio de luz 100% online, o sacar turno para que te atendamos primero en nuestras oficinas. Con Egesa Digital, disfruta de tu tiempo libre, evita trasladarte y sobre todo, vivir sin preocupaciones. Egesa Digital. Simple y seguro. Con el programa de alumbrado eficiente, desde la Muni, hacemos un gran aporte a la seguridad de nuestros vecinos. Estamos colocando nuevas luminarias LED en el alumbrado público de diferentes barrios, mejorando la calidad de vida de cientos de vecinos. El nuevo sistema lumírico recorre la avenida Facio, avenida Santibáñez, avenida La Quiaca, y las calles Bustamante, Argañaraz, Otero, Balcarce, Buemes, Alvear, San Martín e Independencia. No paramos. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Distanciate del COVID-19. Usando el barbijo siempre, respetando la distancia social, lavándote las manos, ventilando los ambientes, cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables. Ante el mínimo síntoma que tengas, quedate en casa y consultá con tu médico de cabecera o podés llamar al 0800-888-4767 las 24 horas. Se encuentran habilitados los centros de testeos en respuestas al COVID-19, donde de forma gratuita podés acceder a los testeos. Si sos personal docente, deberás comunicarte con Salud Escolar al 0800-444-1039. Distanciate del COVID-19. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Con Banco Macro descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca. Siempre. Desde el Consejo Deliberante, reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos. El COVID cambió el mundo y tuvimos que reinventarnos para seguir adelante junto a todos los sectores políticos. Trabajamos junto al Ejecutivo Municipal, acompañando a los mayores en filas de bancos y comercios, sanitizando cajeros, participando en rastrillajes, en operativos de descacharrado y dialogamos con distintas instituciones. Escuchamos a nuestros vecinos y trabajamos para promover el bienestar general. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Les hago llegar un afectuoso saludo. Soy Rodolfo Tecchi, rector de la UNJU. Y les doy la bienvenida a la Universidad Nacional de Jujuy. No lo duden, están en el mejor lugar que podrían estar, estudiando en la Universidad Pública y Gratuita de la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional de Jujuy. ¡Gracias! 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 Con el 50% del valor, ya tenés tu lote Belomó. Construyendo los sueños de todos los jujeños. En Ledesma, hace más de 50 años que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar Además, reciclamos todos nuestros residuos sólidos Generamos energía y preservamos 2 de cada 3 hectáreas de bosque por cada hectárea de producción de caña de azúcar Somos parte de un paisaje productivo protegido en el corazón de las yungas jujeñas y por eso, el cuidado del ambiente es fundamental para preservarlo para el paso de las generaciones futuras Laboratorio CIUFI 50 años junto a la salud de los Eugenios Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos Belgrano 1165, teléfono 422-7225 Laboratorio CIUFI Profesionalismo, ética y tecnología a su servicio Laboratorio CIUFI Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque estamos con Patricia Armella, que es candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Partido Justicialista. Patricia, gracias por venir. Gracias por la invitación, siempre un placer. Si decir Patricia Armella, decir Armella es hablar de un trabajo de campo, un trabajo de calle, de recorrer, no tengo ninguna duda que debe estar caminando la calle por todos lados. Contame, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas son muy positivas. A nosotros nos ha marcado esta pandemia, esta crisis sanitaria por la que hemos pasado, pero que a la vez nos permitió como fuerza política, como militante político, entender, organizarnos y estar al lado de los compañeros del interior, y que hoy evidentemente nos ha marcado o nos ha atenuado un camino por recorrer. O sea, la comunicación, la organización que veníamos teniendo, el diferente diálogo, el conocimiento que teníamos de lo que estaba pasando en el interior, hoy nos permite afianzar esa construcción que evidentemente la venimos haciendo con una perspectiva para el 2023. Acostumbrada a un trabajo de base, digamos, y hablar permanentemente con la gente, ¿qué es lo que más preocupa a la gente hoy? Porque la pandemia me parece que ha trastocado todo. Ahora, ¿es la pandemia la principal preocupación o hay otros ámbitos que están marcados? La pandemia ha profundizado sin lugar a duda la situación económica. La persona plantea el día a día, el no, ya no, no se plantea si llega a fin de mes. De hecho, estamos planteando que hasta lo mismo es empleado público, hasta el día 15 y ver cómo salimos y lo que se ha destruido, podría decirse la red social, el niño en la escuela, que le permitía a la mamá poder trabajar y estar tranquila, o generar esa fuente de la economía, informar que le permitía tener al adolescente como contenido dentro de las posibilidades sociales. Y eso se ha roto porque la misma pandemia no nos ha permitido realizar todas esas actividades sociales. Nosotros tenemos un fuerte trabajo social y nosotros siempre lo hacíamos, no con una mirada simplemente de un aporte nutricional, sino siempre de un comedor que sea un espacio de contención comunitaria, contención integral. Se trabajaba con todas las familias, en donde se podía evaluar si la mamá había terminado la secundaria, si el nene estaba con todos los controles necesarios, que estas actividades desarrollaban como actividades extracurriculares de los colegios, deportiva o sociales, los adolescentes, que entendíamos que eso era lo que iba a hacer a la salud de toda la comunidad, de todo el barrio. La pandemia nos afectó a todo, esta planificación que uno la tenía anualmente, de repente nos vimos superados, vimos nuestro merendero, nuestros comedores con más demanda, en la cual simplemente pedían comida diaria, y ya no eran de poder generar todas las actividades que nos permitían realizar una contención desde otras perspectivas, ¿no? Como te decía, integralmente en donde podíamos trabajar valores que hacían después, que sumaban a la sociedad, cuando habíamos llegado en un momento que hablábamos del medio ambiente, de lo que significaba tener responsabilidad ambiental con tu comunidad, nos veíamos que teníamos que lograr actividades que nos ayuden a recuperar o a tener más recursos para poder contener a la mayor cantidad de familia del barrio. No sabes, Patricia, que cuando me decís esto es concordante con toda la gente que hablé, no más allá de la pandemia, el tema laboral, económico, el no llegar a fin de mes, es el aspecto que a la gente más traumatiza. Te escucho hablar un poco del tema de las redes sociales de esto, redes sociales en el sentido del entramado social para llegar con las ayudas a la gente. Yo siempre pienso que la crisis del 2001, donde no había este entramado, y donde no había un trabajo social como hay ahora, ha repercutido de la manera tremendamente más fuerte. Pero me da la sensación de que hoy, en la contención que se ha logrado, con este entramado social, hoy hay mucha ayuda social que llega a la gente y eso me parece que ha logrado suavizar, porque si no creo que estaríamos viviendo una tragedia inconmensurable. Sí, eso comparto totalmente, había una responsabilidad y como que estábamos todos activados para hacer esa contención y creíamos que era necesaria. Pero esto también nos va a convocar a todos a tener la responsabilidad y ojalá podamos hacer un debate post-pandemia para poder recuperar todos estos espacios que en muchos lugares sí se vieron afectados y en muchos lugares hasta destruidos, porque los clubes de barrio es uno de los lugares que tenían un trabajo importante en contención y bueno, esto afectó a que nuevamente nos tenemos que organizar, fortalecernos, porque nos recibe, si bien es cierto, recursos anuales y cotidianos y es muy importante la tarea de contención social que hace. Por lo tanto, nos va a generar un debate a toda la clase política principalmente y a todas las instituciones de la sociedad, como para que después podamos volver a lograr estas redes que son tan fundamentales, porque trabajar en redes es lo fundamental. Nosotros hacíamos un trabajo, sí, con una mirada política, porque somos responsables, somos actores políticos, pero siempre fue un trabajo interinstitucional, de conocer el puesto de salud, el colegio, de saber qué clubes hay, de poder trabajar integralmente en la comunidad como para poder realmente no ser un asistencialismo, sino lograr un cambio. Porque nosotros también como actores sociales nos vemos frustrados y no vemos que logramos cambio. Nosotros nos proponíamos meta y decir, bueno, toda nuestra mamá de nuestros comedores van a iniciar las que no tengan el secundario terminado, para que luego ingresen a una capacitación o a un estudio terciario si es lo que corresponde, sobre todo cuando es una edad de jóvenes, adultas. Y bueno, ese es el entramado que digo que hoy con esta pandemia se nos vio paralizado, no destruido, tal vez paralizado, y que nos va a convocar nuevamente a un trabajo más fuerte, más territorial y de contención. Sabes que lo que trabajamos en periodismo, digamos, y estamos buscando siempre temas nuevos, nos explotó en la mano la gran afectación psicológica de la gente, digamos, cada uno con sus etapas y su forma, ¿no es cierto? O sea, la adolescencia, qué pasaba con este tema de la escuela que nombraste recién, o sea, cada uno a su edad y con la característica de sus problemas. ¿Qué visión te dio a vos este tema, digamos? ¿Qué lograron palpar? Lo planteábamos con las compañeras candidatas, por ahí con las que nos referenciamos más, con las compañeras mujeres, que tenemos que trabajar sobre todo y empezar a hablar de educación emocional, pero dentro de la comunidad o dentro del vecinalismo, porque se vio afectado sobre todo. Y a ver, hay que trasladar, yo le decía, de repente tenés cinco integrantes de las familias de diferentes edades, porque es papá, mamá, los niños, el abuelo que vive dentro de las familias y cuando le pedíamos un aislamiento preventivo, lo hacían en espacio reducido. Cuando tenían problemas económicos para haber de lograr el sustento diario, lo emocionalmente, por algún lado, tenía que explotar. Y por ahí vemos también que eso afectó mucho a la parte de los adolescentes, por lo que nos manifiestan, por lo que es un solo tele. Muchas veces vos decís, no es la misma realidad en otros espacios, y aún así lo que tenían la posibilidad de tener grandes espacios, donde los niños podían seguir haciendo sus actividades recreativas. Cuando vuelvo a trasladar, y no me estoy yendo al interior, lo estamos diciendo, una casa de plan de vivienda de la provincia, y entonces haberle pedido todas esas responsabilidades, el aislamiento preventivo, indudablemente ha afectado en lo emocional en la familia. Por eso digo que va a ser un gran debate que vamos a tener para poder volver a reconstruir toda esta red y toda esta salud mental. Yo me imaginaba, porque por ahí, qué fácil que es para uno hablar cuando tiene todo medio servido, digamos, y tiene acceso a un montón de cosas que la gente no tiene. Pero de repente la pandemia te enfrentó con una persona que para poder comer en el día a día tenía que salir, no sé, a vender maní con chocolate. No podía salir, no tenía cómo traer sustento a la familia, y pasa a estar encerrado cuando está acostumbrado a estar en la calle, pateando la calle para ganarse el sustento, y de repente todo de golpe adentro de la casa. ¿Cómo no va a crecer la violencia familiar, las situaciones que se dieron? Hasta parece lógico que crezca, ¿no? Totalmente, y con el miedo de que en su momento el desconocimiento, la falta de acceso con anterioridad a la pandemia, al sistema sanitario, y encontrarse con todo ese miedo y el dolor que afectó de saber que a todos nos tocó, que perdíamos vecinos, que perdíamos familiares, yo creo que sí, no va, como vuelvo a reiterar, tenemos que hacer leyes y tenemos que hacer todo lo necesario para volver a recuperar y trabajar en educación emocional, también con nuestros docentes, ¿no? Que tiene que haber personas que lo capaciten a los docentes, ¿no? Para poder hablar de esto. Hablando de docentes, en la parte educativa, digamos, que prácticamente se ha visto interrumpida durante tanto tiempo, digamos, y dejamos de lado la presencialidad, que me hablaste recién de lo que causaba emocionalmente en la gente la falta de presencialidad, pero ¿cómo viste la exigencia de la gente respecto de la vuelta o no vuelta a clase, de si haber podido cumplir mínimamente, digamos, los objetivos del año pasado? ¿Cómo ves el aspecto educativo? ¿Qué te plantea la gente? Nosotros realmente, cuando planteame por ahí mi experiencia, y a lo mejor eso también le pones límite a la opinión que pueda tener, porque lo hacemos en situaciones muy vulnerables de la comunidad, pero ellos planteaban como una necesidad la vuelta a clase, porque sentían lo que te explicaba, ya era imposible tenerlo al niño en contexto tan reducido de espacio físico. Y también, aparte de un solo televisor, como dijiste, una sola tablet, un solo teléfono. Un solo teléfono que dificultaba, y me decía, ¿cómo le voy a hacer la tarea a los cinco niños, y cómo le presto el teléfono, el acceso no era el mismo, o la realidad social no es la misma, para tener otra mirada con este contexto que se planteaba? Fue muy positivo, y la gente lo vio muy positivo, la vuelta a clase, como así también las otras tareas. Nosotros no pudimos, y en su momento, sí hemos tenido el comunicado del Ministerio de Desarrollo Social, porque hay comedores que los tengo con aporte del Ministerio, y hay otro que es con autosustento. En su momento se había planteado la suspensión de los comedores comunitarios, y rápidamente la Ministra de Desarrollo Social y el Gobernador han tenido la mirada que era imposible. Era imposible porque, a pesar de que en los comedores y toda la gente que realiza el trabajo es sin una remuneración, si no lo hacen por un voluntariado social, teníamos que cumplir todas las medidas, pero teníamos que rápidamente salir a dar esa respuesta necesaria, porque teníamos que llegar con el alimento, sobre todo a la primera franja que había afectado en su momento, que era la tercera edad. Hoy estamos parados de otra forma, va a ser difícil, si bien aumentan los casos, es difícil porque como que la comunidad le perdió el miedo, entonces está tratando de resolver el día a día, y te plantean, yo tengo que salir a trabajar, tengo que salir a trabajar con todas las medidas, pero ya no me puedo quedar en la casa, ya no puedo hacer un aislamiento. Yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Ya no tiene vuelta atrás. Por más que crezcan los casos, no tiene vuelta atrás porque la gente ya no tiene ningún tipo de alternativa, el que tenía su ahorro se lo ha terminado, están todos fundidos, la gastronomía, la gente ya no te va a aceptar, va a haber una desobediencia civil, me parece muy grande. Sí, y todo lo que tenemos una responsabilidad, tenemos que estar tratando de tener una contención social, y siempre recalcando sobre estas medidas necesarias, que son de prevención y todo, pero es imposible mantenerlo en ese aislamiento, y sí, tendremos que tener medidas restrictivas. Por eso fue positivo volver al periodo de educación, a las escuelas. Las madres te plantean que han tenido muchos casos de deserción escolar, ¿has podido faltar eso? Porque muchas veces ante la falta de conectividad, de todo, muchos dejaron, digamos, y hoy da un doble trabajo para volver a traerlo, no solamente a la presencialidad, a la escolaridad. Y fue todo un tema porque también las madres planteaban la imposibilidad que tenían ellas de poder ejercer esa tarea, de controlar, porque también hay que reconocer que no estaban todas, o no estamos todos capacitados para manejar la tecnología, y de repente teníamos que hacerles la tarea por medio de tecnología a los niños. No me da vergüenza decirlo, pero yo sufro una enormidad con la tecnología. Y pertenecemos a una franja, y sobre todo, increíblemente, que nosotros esto también lo planteamos, las mujeres somos como un alfabeto tecnológico, porque le tenemos, sobre todo a las mujeres adultas, le tiene como un pánico o un rechazo a lo tecnológico. Anota este hombre con vos. Es una, la verdad que siempre son desafíos a cumplir, nosotros hicimos diferentes proyectos y programas para lograrlo, inclusive con las mujeres que nos van a representar y que han asumido a la responsabilidad de representarnos en cargo legislativo. Siempre desde el partido planteamos la necesidad de que estemos constantemente en capacitación para no encontrar esta brecha, porque las mujeres de capital es una brecha muy significativa con las mujeres del interior para el acceso a esto de la tecnología y que es tan necesario, sobre todo ahora. Primera elección con paridad de género, ¿no? Fue un gran desafío, nosotros trabajamos bastante, siempre en las discusiones, en los debates internamente y partidariamente son profundos. Vamos con resultados, tal vez que podrían, nos habrían podido garantizar más participación, pero también a esto de la crisis sanitaria y la pandemia, pero tenemos muchas localidades que están encabezadas por mujeres. Creemos que ahora nos queda también la lucha, no tan solo para que la mujer encabece en la lista, sino lograr el cambio de la mirada de la comunidad para que la voten a esa mujer, porque necesitamos que lleguen para que puedan legislar con perspectivas de género. Nosotros hacíamos, hacía una evaluación si poder todavía tener los números ciertos desde el partido, desde la rama mujer del partido justicialista y veíamos la gran diferencia que hay entre la representatividad en ser cabeza de lista en el ramal y en el valle con el norte de nuestra provincia. Me imagino que los partidos también después harán esa evaluación porque eso nos va a garantizar en el 2023 poder tener muchas más compañeras que nos representen. Y que la paridad de género no sea producto de una ley también, sino que en el contexto del día a día nos acostumbremos, porque bueno, acá en las listas hay paridad de género. Pero yo miro, por ejemplo, los gabinetes. Ponés, si querés, el gabinete provincial o el nacional, no quiero hablar de ninguno en particular, pero te vas a dar cuenta que hay poca representación de mujeres. Es que todavía no tenemos ese concepto arraigado del todo. Acá está bien, con hecho ahora obligatorio, y se nos va a agravar y de a poco va a ir quedando. Pero hay que empezar a reformarlo en muchos lugares, digamos. Muchos lugares y que lleguen mujeres que vengan de una construcción política, de una militancia partidaria, porque también entendemos que se tienen que modificar la mesa de decisión política. Pero ahora va a cambiar eso, ¿no? Ahora se va a meter más la mujer porque hay más posibilidades. Porque queremos que sean las mujeres que decidan también quiénes van a ser las mujeres que la van a representar en su lista, porque si no vamos a seguir teniendo la mesa de decisión de cinco compañeros, que son ellos quienes van a elegir la mujer que va a representar la paridad de género. O sea, yo tengo una experiencia bastante saludable dentro de lo que es el partido, gracias a Dios, tuve compañeros que me han permitido estar en esa mesa de construcción, en esa mesa de construcción de una lista que nosotros entendemos que era de mucho consenso. Nosotros la llamamos la lista de la unidad del peronismo porque se ha trabajado mucho, se ha logrado el consenso con diferentes sectores, pero sí, va a seguir el debate profundo de que las mujeres que ocupen ese lugar, nosotros siempre decimos no sos dirigente si no sos un buen militante, no vas a ser un buen legislador si no conoces la militancia. Porque en definitiva lo que queremos es poder tener una voz que represente a una comunidad, a un departamento, algo que tenés conocimiento. No queremos mujeres que lleguen de una construcción que no sea política y del conocimiento de lo que realmente pasa en su comunidad. Me da la sensación, todo el mundo reclama esto, la preocupación de más trabajo y todo, y siempre que nos hablamos de más trabajo hablan de traer empresa y entonces hacemos números, cuánto puede dar el litio, cuánto puede dar la energía solar. Para mí la realidad pasa por otro lado, todos esos números son insignificantes en la magnitud del problema que tenemos. Acá pasa por a ver cómo hacemos nosotros para tener políticas, para incentivar al emprendedor, a esa persona que pone su pequeña pyme de con un empleado, con dos empleados, con tres empleados, el que se anima por una sanguchería, el que se anima a lanzarse, digamos, y a no estar buscando un plan en todos lados, tocando puertas o buscando un puntero político. Me parece que el gran desafío de hoy es ese, cómo instrumentar políticas para hacer crecer esto, a través del consejo de microempresas, de líneas de crédito, de mil maneras, digamos, pero me parece que este es el gran desafío. ¿Coincidís en esto? Totalmente. Nosotros siempre planteábamos que los planes sociales son necesarios por un periodo hasta lograr cambiar la condición económica de la persona o de la familia. Nosotros planteamos y tenemos como un gran desafío, sin lugar a duda, cada uno de nuestros compañeros que van a ingresar a la legislatura, por lo menos del Frente para Todo, que van a dejar una impronta marcada según su capacitación, su preparación académica. Nosotros como bloque nos hemos propuesto fuertemente trabajar al lado de los comerciantes, de los empresarios, de la economía informal o no informal, sino de la economía social, como para poder lograr las modificaciones de las leyes que ellos nos planteen que sean necesarias, o la construcción de nuevas leyes que haga esto, a lo que recién te referí, que es el día a día, para ver cómo mejoramos y cómo insertamos a las diferentes personas que todavía están sin ese acceso. La última. ¿Por qué la gente... El Partido Justicialista va con varias corrientes, digamos. Yo personalmente creo que hay una que es absolutamente mayoritaria, me parece que es en la que estás enrolada vos, digamos. Pero ¿por qué la gente tiene que apoyarlos ustedes? En realidad el Partido Justicialista va como única opción y como parte del Frente, el Frente de todo, Partido Justicialista, que es la lista aquí en 25. El resto son expresiones dentro del peronismo, pero que no representan al Partido Justicialista. ¿Por qué tienen que apoyarlo? Porque venimos, no somos improvisados, es una construcción de compañeros que ha respetado la territorialidad y la representatividad de cada uno de nuestros compañeros intendentes, que se ha generado el consenso y se ha convocado a sectores de la organización, de la sociedad civil, está también compuesta en nuestra lista por referentes sociales y también se pudo convocar a otros partidos como es el Frente Renovador. Se ha trabajado mucho, no improvisamos en nada, tenemos mujeres y hombres que realmente representan al interior, es la primera vez que en una lista se da la representatividad de más del 70% del interior, que yo creo que eso va a cambiar de ahora en más la realidad que planteaba siempre el Partido Justicialista y porque realmente somos los únicos que tenemos la alternativa de construir la oposición. Nosotros tenemos una base sólida de la legislatura de compañeros que todavía no cumplieron el mandato y que están acompañando este frente. Y el resto de las expresiones, si logran hacer piso, van a ingresar muy pocas voluntades. Yo creo que la democracia es lograr primero las voluntades para tener los números necesarios para construir esa oposición que necesita la provincia dentro de la legislatura. Patricia, muchas gracias por venir. Gracias a vos y gracias por permitirme comunicar a mi provincia. Nosotros vamos a la segunda pausa del programa. Invertí en tu tierra. En tu lote. En tu futuro. Aprovecha nuestros planes de financiación. A tasa fija. Y en pesos. En el rocío. Con el 50% del valor, ya tenés tu lote. Belomo. Construyendo los sueños. De todos los jujeños. En Ledesma, hace más de 50 años que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, reciclamos todos nuestros residuos sólidos. Generamos energía y preservamos 2 de cada 3 hectáreas de bosque por cada hectárea de producción de caña de azúcar. Somos parte de un paisaje productivo protegido en el corazón de las yungas jujeñas. Y por eso, el cuidado del ambiente es fundamental para preservarlo para el paso de las generaciones futuras. Banco Macro te trae Biumi. Tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas. A distancia enviando el link de pago. Crea tu tienda online o sumá botón de pago web a tu página. Entra en biumi.com.ar y hacelá fácil. Macro. Cerca. Siempre. Les hago llegar un afectuoso saludo. Soy Rodolfo Tequi, rector de la UNJU. Y les doy la bienvenida a la Universidad Nacional de Jujuy. No lo duden. Están en el mejor lugar que podrían estar. Estudiando en la Universidad Pública y Gratuita de la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad Nacional de Jujuy HD ¡Gracias por ver el video! 865, teléfono 422-7225. Laboratorio CIUFI. Profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. Avenida Santibáñez, Avenida La Quiaca y las calles Bustamante, Argañarás, Otero, Balcarce, Buemes, Alvear, San Martín e Independencia. No paramos. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Proveer de alcohol en gel a quienes ingresen y desinfectar las superficies frecuentemente. Si vamos a un comercio, respetemos en todo momento el distanciamiento social. Mantengamos siempre el barbijo correctamente colocado. Y en el caso de los locales gastronómicos, solo quitándolo a la hora de consumir los alimentos. En cada comercio, el personal contará con elementos de higiene y protección para realizar sus tareas. Entre todos, podemos hacer frente a la pandemia y cuidarnos. Es un mensaje de las siguientes cámaras y asociaciones jujeñas. Ahora, podés gestionar tu servicio de luz 100% online o sacar turno para que te atendamos primero en nuestras oficinas. Con EGESA Digital, disfruta de tu tiempo libre, evita trasladarte y sobre todo, viví sin preocupaciones. EGESA Digital. Simple y seguro. Desde el Consejo Deliberante, reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos. El COVID cambió el mundo y tuvimos que reinventarnos para seguir adelante junto a todos los sectores políticos. Trabajamos junto al Ejecutivo Municipal, acompañando a los mayores en filas de bancos y comercios, sanitizando cajeros, participando en rastrillajes, en operativos de descacharrado y dialogamos con distintas instituciones. Escuchamos a nuestros vecinos y trabajamos para promover el bienestar general. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Con MacroClick de pago, cobra con un clic. Es simple. Para impuestos, servicios, cuotas o deudas de tu empresa en tu institución. Cobra con tarjeta de débito y crédito o de BIN. Si no tenés web, podés cobrar igual. Adherite en macro.com.ar barra empresas. Macro. Cerca. Siempre. Acrobat. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.